Bueno, últimamente todas las reuniones que estamos haciendo tienen que pensar. Tienen que pensar en la sostenibilidad, en el entorno, en el conocimiento, en el equilibrio, tantas cosas. Porque serían las cosas más no. Conocimiento, sostenibilidad y equilibrio. ¿Qué harían esos tres? Esos desafíos. Cosas como las de hoy nos ayudan a seguir creciendo y adquirir conocimiento. Este conocimiento que vamos adquiriendo lo vamos aplicando en nuestra casa. Nuestra casa, como dices, es una casa de que la gente venga a pasar una experiencia y pasárselo bien. Pero nunca nos hemos desviado de la trazabilidad de los productos que tenemos. Nosotros nos hemos desviado de la excelencia. A partir de aquí, la sociedad de hoy en día, debido a no hacer que cada vez hay más intolerancias, más alergias. Y nosotros, evidentemente, cada vez tenemos más conocimiento y estamos más preparados para ayudar. Que eso no tenga que evitar, que tengas que disfrute, que te lo pases bien, que tengas una experiencia. Y esto es un poquito lo que estamos intentando cada vez más aplicar en nuestra casa. Pues me gustaría que fuera decir, lo hemos conseguido. Entre todos, granito a granito de arena, ¿no? Hemos conseguido que la sociedad se alimente mejor. Hemos conseguido hacer un aspecto sostenible dentro de todo aquello que va en vínculo a la alimentación. Y que la gente tiene más conocimiento y la pone en práctica, ¿no? Al final, siempre he dicho, ¿no? Que el discurso de hoy, pues, va muy relacionado a una empresa como Arturo Sánchez, de la cual, eh, trata, bueno, todo aquello que hace y tiene una capacidad de saber dónde está su cerdo, de qué se limita su cerdo, cómo llega su cerdo, cuándo se mata, cómo se hace su amor, cuándo tiempo está en curación. Esa otra actividad de saber, eh, hasta que llegue al consumidor que tiene un producto de excelencia. ¡Gracias por ver el video!